La secretaria general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Jenny Canto, informó que han estado visitando a los PRIistas para sanar heridas. Aseguró que tienen un padrón de 14 mil militantes. Fueron pocos los que desertaron para irse a otros partidos. Expuso que en coordinación con el presidente del Comité Municipal, Carlos Hernández, están reuniéndose con los afiliados al PRI en la isla para reorganizarse para los próximos comicios del 2018. Sí, sí he estado aquí. Hemos estado visitando a diferentes compañeros PRIistas, tocando la puerta de los que son y han sido nuestras presidentas de seccionales, nuestra estructura. Se ha hecho un trabajo al interior del partido. Ahorita estará muy de moda decir que van por la persona y no por el partido, pero ahí también caemos en incongruencia. Porque no podemos estar hoy como militantes del Revolucionario Institucional y pasado mañana estar militando en otro partido, cuyos principios son totalmente diferentes a los del Revolucionario Institucional. Hablar con la gente y tener el acercamiento, porque al final de cuentas nosotros asumimos parte de la responsabilidad, pero pues también hay que reconocer que en muchas ocasiones quienes toman las decisiones se equivocan porque son humanos. Los humanos somos imperfectos, las instituciones son las perfectas y tenemos que trabajar para reivindicar el término de política, para reivindicar al Partido Revolucionario Institucional. Porque así como hubieron PRIistas que se equivocaron en el camino, hay PRIistas que tenemos la voluntad de hacer las cosas y de hacerlas bien. Hay gente que ha regresado y hay gente que nunca se fue. Hay gente que fueron por circunstancias, inclusive por pleitos personales que a veces se dan, pero como te repito, las personas somos las imperfectas, las instituciones son las perfectas y estamos trabajando. El padrón actual estamos hablando de alrededor de 14 mil personas afiliadas. No ha habido una baja numerable. Te estoy hablando que habrán habido documentadas unas 10 bajas a lo mucho, porque muchos podrán manifestar que no estoy con el partido, pero físicamente que hayan llevado su documento para externar que han dejado la militancia. Y eso lo vemos hasta en los matrimonios o en los noviazgos, que un día dicen sí es mi novio y luego ya no es mi novio y luego sí es mi novio. Entonces aquí la separación de algunos militantes no se ha hecho de manera formal. Gracias.